Yo como miembro del centro de jubilados ya estuve trabajando hace un tiempo y conocimos las necesidades de nuestros asociados y entonces bueno, ya nos invitaron para este consejo y formar este consejo y presentar algunos proyectos. La verdad que los proyectos que se han presentado hoy, muy muy interesantes. Entonces conociendo más al adulto mayor, entonces uno puede adaptarse a eso. En cuanto al centro de jubilados, ¿cuáles son las propuestas que tiene para tratar aquí en el consejo del adulto mayor? Algunas que podamos mencionar. Claro, nosotros tuvimos una oportunidad que viajamos a Rafaela a asistir a una charla de un psicólogo que se perfecciona en gerontología y ancianidad y fue tan interesante la charla del doctor Ricardo Iacú que hemos propuesto traerlo aquí a San Carlos para que la gente se informe. Realmente es muy interesante. Y la otra propuesta fue una iluminación, completar la iluminación de algunas calles a donde falta. Eso fue lo que hemos propuesto a través del centro jubilado. Y tratando seguramente en conjunto con los proyectos y las ideas de las otras dos instituciones. Sí, por supuesto, todas muy interesantes, todas las que han presentado, incluso creo que se van a ir sumando muchos más en otras reuniones de comisiones. Bueno, estamos en esta eventualidad, representando a la Peña del Tango junto con Carlos Rinaudo y para integrar este consejo del adulto mayor, una idea muy interesante que surgió del consejo municipal local y al que, bueno, nos hemos entusiasmado y ya se han presentado varios proyectos. Nosotros en la parte que nos toca, un proyecto que ideó Rinaudo con el acceso a la colonia San Carlos, de hacer algún arco, algún elemento que distinga el acceso a estas colonias con, bueno, la posibilidad de nominar a las localidades que une esta ruta y de paso para destacar la cultura, la industria, el comercio en general. Y también las otras instituciones han presentado dos proyectos cada uno. Es decir, que esto empezó con, bueno, con una característica muy importante y espero que continúe así y podamos conseguir o realizar alguna cosa que resulte necesaria e interesante para la ciudad. Y también la idea de que, bueno, cada proyecto, cada idea que surge aquí del consejo del adulto mayor con la rúbrica de algún concejal también pueda ingresar luego a las sesiones ordinarias de cada martes y, por qué no, convertirse, ¿no?, en algún, bueno, proyecto propiamente dicho, ejecutándolo o en alguna ordenanza. Claro, sí, el sistema es así. Nosotros los proyectos los presentamos al consejo municipal donde lo van a tratar, siempre asesorados e interesados por algún miembro del consejo y también, sí, asesorados, bien digo, por ellos, donde nos ayudan a implementar los proyectos en la forma que se deben redactar. Pero considero que esto va a dejar muy, muy buenos resultados. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, María Esther Escaglia, en representación del residencial de Ancianos Nuestra Señora de los Milagros, también imagino esta institución con los proyectos, ¿no?, de la MIS. Bueno, buenas tardes, Lizy. En realidad, muy contentos de poder participar en esto que va a servir para el adulto mayor, ¿no es cierto? Bueno, nosotros con nuestra institución presentamos dos proyectos. Uno, la implementación de taller literario, que ya lo hemos puesto en práctica en una oportunidad, de los cuales tenemos dos ejemplares. Y el otro, el taller de la memoria. Pero la sugerencia nuestra es que sean talleres itinerantes para los distintos geriátricos de la ciudad. Y, por supuesto, para la Peña de Tango, el club de los abuelos, ¿no es cierto?, que se puedan implementar. Y el otro proyecto es la restitución de la fuente frente al museo con la instalación de bancos también, que es un hermoso espacio verde que muchos adultos mayores nos han sugerido, que sería lindo que se volvieran a instalar los bancos y la fuente para embellecimiento de la ciudad. Bueno, trabajar por esos proyectos, entonces, y defenderlos con las siguientes sesiones. Sí, vamos a ver ahora qué pasa después con el correr del tiempo en las distintas sesiones del Consejo.